Cada partido tiene su esencia, su jugador destacado, y aquí lo analizamos a profundidad, abriendo el juego. Ayer hubo NFL. Ay sí, el día de ayer los 49, los San Francisco 49ers, le pasaron el rolo a los campeones. Qué raro decirlo en español. Los 49, ¿verdad que sí? 49ers. 49ers. Exacto. Le dieron un rolillo y espaguetillo a los campeones Los Ángeles Rams, donde solamente hubo un equipo en cancha, los rivales de división, los 49ers, que perdieron la final de conferencia contra los Rams, esa revancha, fue un solo equipo, y ya preocupa, los Rams tienen 2 y 2, y esa defensa, sobre todo, que había sido tan imponente, la temporada pasada no se ve tan fuerte como terminaron el año pasado. Y la ofensiva también. Y la ofensiva también, en cambio los 49ers saquearon 7 veces a Stafford en el día de ayer. ¿Qué es lo que está pasando a Matthew Stafford? Que no lo veo como... ¿Tú lo ves que lo estás saqueando 7 veces? Hermano, cuando te lo tienes tiempo de pensado, tienes que saberlo rápido o con relación. Si a él no lo protegen, ¿qué le va a pasar a él? ¿Tú lo ves que lo estás saqueando 7 veces a un juego? Oye, ¿tú sabes lo que son 7 veces en un partido? Oye, ¿él le va a echar la vaina a Stafford ahora? No, hermano. Yo digo que no lo veo con relación al año pasado. Oye, pues tú como analista de fútbol americano... Yo soy analista de fútbol americano, yo estoy preguntando porque soy un neófito. Ah, ok. ¿No soy un neófito entonces? Pero es para hacer tu jugadita. Claro que sí. ¿Y dónde más? En ver, Chris. Hello. Buen día. Sí. Luis. Dímelo. Te digo, saludos a todos los muchachos. ¿A dónde es el Rus, que tiene los Dallas Cowboys? ¿Que te hable, perdón? ¿De quién? Rus, el corba de los Dallas Cowboys. Oh, sí. Él se llama Cooper Rush. Sí, Cooper Rush es el... La verdad es que Duck vuelve ahora. Sí, correcto. Inicialmente se pensaba que Cooper Rush iba a poder iniciar por lo menos 4, 6, 6, 8 partidos, perdón. Lamentablemente Duck se ha... Bueno, lamentablemente no, porque tiene mejor opción a los vaqueros con Duck. Y Duck ya vuelve la próxima semana. Lamentablemente Cooper se sienta. Pero ha demostrado mucho, ¿eh? Ha demostrado mucho. Esos suplentes que demuestran en los juegos consiguen equipo fácil. Él no es un prospecto. Él tiene 28 años. Pero definitivamente que se va a hacer de valer, ¿no? En el próximo año cuando sea gente libre. Buenas. Buenas. Sí. Mira, yo quería preguntar. Entonces, el panameño, el corredor, ¿no cabe en la discusión con Fútbol? ¿Mariano Rivera? Creo ya que... Mariano Rivera. Vamos, Mariano. Sí, claro que sí. Pero lo que pasa es que hay un cerrador... Un cerrador es complicado. Sí, porque el cerrador... El cerrador no todos los días va a accionar, va a lanzar. Sí, sí. Y está bajo un parámetro venir a salvar, a rescatar un partido cuando su equipo está al frente. En su rol ha sido el mejor. El problema ha sido que el rol no tiene la misma incidencia que tiene un jugador de posición. ¿Cómo va a ser? Buenas. Se menean la mata en telemicro. Ay, sí, vi eso. Se va Carolina Aquino. El número uno. Michael Miguel. No, no puede ser. No. Ah, lo van a cambiar, eh. Pero lo sacaron de extremo a extremo. No van a extremo a extremo. Ay, Dios mío. ¿Quién es Chanel? Ah, es Chanel. ¿Cómo es Chanel? Ese es duro, ese comediante. Y cierran el reperpero. No, no, no te creo. ¿Y dónde está? No puede ser. ¿Dónde está el... Eso me habla René, ¿qué está haciendo eso? René, no. No cancela el reperpero. O lo quito, un poquito más tarde, quizá. ¿Dónde está José, Mariano? Y no, eso van a YouTube, quizá. Pero Dios, no quitan el reperpero. Era bien. Uno ve, uno ve buenas comedias ahí. Sí. Diga. Usted sabe que alguien que se esté comprometido con su salud tiene un valor inconmensurable. Por supuesto. Eso es así. Tiene un gran valor más allá realmente. Sí. Estamos hablando, por supuesto, del laboratorio clínico de Moya. Ajá. Por más de 65 años cuidando de ti. Pruebas a domicilio para personas y empresas. Recuerden la calle García Godoy, número 54, en Gascue. Y también vaya a sus redes sociales, la de Moya. Para que ahí usted pueda ver todo, todo, toda la variedad de pruebas que hace este laboratorio. Aquí me están diciendo ahí ciertamente que, bueno, la rusa se tiene que cuidar su salud. Por eso tendrá que ir a un laboratorio de Moya, por ejemplo. Que llame, porque van a domicilio. Exacto. Que tiende a ser muy cómodo, ¿no? Que llame y que el laboratorio de Moya va hacia su hogar y se lo hace. Recuerden la vía de contacto, 8096-8249-76. Al pasito para que lo anote y me llame. 8096-8249-76. Hoy está de cumpleaños mi amigo Enrique Vallejo. Si usted ve a Enrique, dígale que aquí aprende los juegos. Le estamos saludando a vos de Gerardo Encarnación. Te están saludando, eh, eh, eh. Ustedes no tienen ritmo, amigo. Oiga bien, oiga bien. Oiga bien, oiga bien. Oiga, ¿por qué tú lo 받아 mucho tiempo? Porque tú no tienes fuego, eh. ¿Te están facturando, eh, te están facturando, eh, te están facturando, eh, 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 eh? ¡Ey! ¡Qué duro! ¡Hola! Sí, buenos días. Bien, Minaya y Luis, ¿cómo están, muchachos? Bien. Dos cositas. En primer lugar, muchachos, como se está hablando de que Julio Rodríguez pueda ganar el Novato del Año y Sandra Alcántara el premio Sayon, ¿desde qué año un jugador dominicano no gana un premio en las grandes ligas? Y lo segundo es para felicitar a mi niño, Ismael José, que está después de este cumpleaños, el día de hoy. Mi amor, te quiero mucho y pásalo súper bien. Amén, amén. Me parece que desde Neftalí Félix, cuando fue Novato del Año, no ganamos un premio. ¿Ese fue en qué año? 2012, 2013, pero voy a buscarlo. Sí, sí, sí. Neftalí Félix fue el último. O sea, y sería algo, yo creo, histórico, porque Neftalí lo ganó con el equipo de los marineros de Seattle. ¿Es verdad? Con nada de los marineros, ¿no fue con los rancheros? Con los rancheros. Los vigilantes, no son rancheros. Perdón, los vigilantes, perdón. Escúcheme usted, estoy tratando de justificar que puse un huevo ahí con los marineros, pero está bien. Pero está bien, me equivoqué. Yo también me equivoqué, entonces, hacemos la fase. En abriendo el juego, nos vamos a un tiempo, pero en breve, la información deportiva continúa.